La Constituyente, y yo les invito a leer, esto está muy interesante, estimados amigos, yo quiero felicitarles calurosamente a la Biblioteca del Congreso, porque realmente están haciendo un trabajo fabuloso. Es www.bacn.gov.py. Ahí ustedes van a encontrar todas las leyes del Paraguay y, por supuesto, las actas de la Constituyente, las actas de la Constituyente y las discusiones de la Comisión Redactora, que es el punto central. ¿Por qué se tiene que tener esta documentación? Porque esta es fuente de interpretación legal y legítima del derecho constitucional. Bueno, y yo solo quiero decir una cosa. La discusión concreta sobre la inmunidad de arresto en la Constituyente, estimados amigos, se estableció específicamente para impedir que el Poder Judicial despoje de investidura elegido por el pueblo. Porque tenían toda la razón en pensar que eventualmente podía ocurrir una instrumentación política de los casos. Asimismo, ese es el argumento de Bernardino Cano Radil, Comisión 3 de la Comisión Redactora, que se votó el 3 de abril de 1992, y que resolvió copiar el texto de la Constitución Española para asegurar la inmunidad de arresto. Es decir, los miembros del Congreso, estimados amigos, no pueden ser privados de libertad nunca. Pero acá estos jueces de cartes se cagan en la Constitución. Y yo publiqué el artículo por una razón muy específica. Porque la discusión fue, estimados amigos, entre Cano Radil, Isidro Melgarejo, Diógenes Martínez y Óscar Pacielo. Bueno, Melgarejo y Diógenes Martínez estuvieron con el arresto y la mayoría, que ganó 13 a 10, estuvieron en contra. Y yo les quiero invitar cordialmente, si tienen tiempo, a leer la exposición de Diógenes Martínez, o tal, mi artículo el domingo. Y a leer los escritos de Joan Paul López, por ejemplo. Y le voy a contar un pequeño secreto que es fantástico. Joan Paul López, el juez del caso Cueva, transcribe literalmente... Escuchá bien lo que te voy a contar. Transcribe literalmente el argumento de Diógenes Martínez para mandar a la cárcel a un diputado. El argumento que perdió 13 a 10. Los jueces transcriben, usan como referencia el argumento que perdió. Y los camaristas también. Por eso les publiqué el artículo, para que vean que son una mierda. Para que vean que dieron vuelta el resultado de la constituyente, boludo. Para meter presos a miembros activos del Congreso. Yo no quiero que me crean a mí. Escrito Joan Paul López, escritos las cámaras de apelaciones. Transcriben literalmente el argumento de Diógenes Martínez. O sea, letra por letra copian. Pero ese argumento perdió 13 a 10. Es el argumento que la constituyente rechazó. Para que ustedes vean en qué ha convertido Cartes el Poder Judicial paraguayo.